He cumplido condena, Jimmy. Joder, si la he cumplido. Ahora vuelvo a casa. Y quiero lo que me corresponde. Tengo pocas que alimentar. ¿Lo comprendes? Sí. ¿Qué pasa? Cierra la puerta. Déjame voy a dispararle un tiro en la boca. Déjalo, está muerto. Me ha estropeado los zapatos. Ahora empezarán a buscarle. Menuda putada. ¿Qué hacemos con él? No podemos dejarle en medio de la calle. No te preocupes, conozco un sitio al norte donde no le encontrarán. Vamos, cogen más manteles. No quería llenarte el suelo de sangre. Henry. ¿Qué? Abre tú el maletero. Sí. ¿La tenéis? Sí. Recogeremos una pala en casa de mi madre.